Señor, quiero hablar contigo y decirte cómo me siento Mi corazón está herido, de fuerzas ya no tengo Y sé que tú me has llamado, pero siempre que lo intento Tropiezo y caigo, y levantarme no puedo Hijo mío estoy aquí, siempre he estado aquí Y aunque no ha sido fácil, cumpliré mi propósito en ti Hijo mío estoy aquí, siempre he estado aquí Y aunque no ha sido fácil, cumpliré mi propósito en ti Y Señor dime cómo lo hago, si siempre vuelvo y te fallo Si cuando pienso que estoy bien, vuelvo a caer Y Señor dime cómo lo hago, si siempre vuelvo y te fallo Si cuando pienso que estoy bien, vuelvo a caer Y es que quiero levantarme, pero se me hace imposible Lo he intentado tantas veces, y vuelvo a caer Es que quiero hacer tu voluntad, pero creo que no podré Por favor socórreme, porque si no moriré Y Señor dime cómo lo hago, si siempre vuelvo y te fallo Si cuando pienso que estoy bien, vuelvo a caer Y Señor dime cómo lo hago, si siempre vuelvo y te fallo Y cuando pienso que estoy bien, vuelvo a caer Hijo mío estoy aquí, siempre he estado aquí Sé que no ha sido fácil, pero cumpliré mi propósito en ti Hijo mío estoy aquí, siempre he estado aquí Sé que no ha sido fácil, pero cumpliré mi propósito en ti Hijo mío estoy aquí, siempre he estado aquí Sé que no ha sido fácil, pero cumplí mi propósito en ti Hijo mío estoy aquí, siempre he estado aquí